Mira quien salio del bosque Bambi la inocente Eres Luisa Lane, no? Wow No te da pena Yo soy Mira, esposa de Orin Futuro rey de los Siete Mares A quien llaman Arthur Curry Ah, se tiene esposa Si estás llena de sorpresas Orin finalmente ha aceptado su destino Y ahora guía a su pueblo Espera, su pueblo hablas de allá abajo y no Australia En fin, tengo que encontrar a Clark De seguro no eres parte de sus esfuerzos Alguien tiene un argoy en el dedo y todas las otras relaciones no son serias Lo dice alguien que nunca ha estado satisfecha con un hombre de su clase Decías aquellos extraordinarios Primero Orin, luego Oliver, ahora Clark Tiene que ser una broma Oye Sirenita Tu príncipe y yo salimos un día Es comprensible que busques un compañero superior Me sorprende que los hombres poderosos elijan a alguien con menos habilidades Escucha labios de calamar No sabes nada sobre mi ni Clark Sé que viniste buscando a Clark No sabes nada Protegida pero no incluida Quieres la cruda verdad Luisa ¿Qué haces aquí? Bueno, como parece que has abandonado la tecnología de comunicaciones Traigo una llamada de auxilio Sobre Oliver, se lo llevaron, ya lo sé ¿Qué, Clark? ¿Cómo sabes eso? Analicé la aleación que encontraste y... Luisa Hola Escucha, ¿sabes que detesto ser la chica problemática? Es que yo no puedo encontrarte y te sí te localiza No es una visita social Y yo sí, ¿verdad? Prácticamente compartimos escritorio, pero todavía no soy la esposa Lamento interrumpir su escena dramática, pero hay algo que tienes que saber sobre la aleación que analizamos Puede cambiar sus propiedades Es como una clase de armamento multifuncional El gobierno se está preparando para cualquier cosa Incluyendo Orin Ya debería haber regresado Puede estar en alguna de las cuatro instalaciones que revisa Si terminó en una de las redes de Slade, yo podría encontrarlo Son los planos de las visiones Y según esto, solo una de las instalaciones sigue funcionando Está en Alaska ¡Gracias! 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 Gracias.